El censo tiene fecha, el 19 de abril del 2017, y en Coyhaique ya comenzó el trabajo previo. En los próximos meses va a comenzar el presenso, ejercicio que busca detectar las dificultades que podrían surgir durante la medición. En la región de Aysén, Santa María Televisión nos cuenta. Se constituyó en Aysén la Comisión Regional Presensal, conformada por cerca de una veintena de reparticiones públicas y representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden. De ella dependerá el trabajo que comenzará a realizarse en los próximos meses y que corresponde a un presenso que será el gran ejercicio para la realización del definitivo, a efectuarse el 19 de abril de 2017. Nuestro gobierno ha tomado la decisión de generar un censo en el año 2017, y esto requiere fundamentalmente mucha coordinación y muchas actividades previas. Por lo tanto, luego de que se haya conformado a nivel nacional esta comisión, corresponde que esto ocurra en las regiones. Estamos dando una muy buena noticia porque tenemos un liderazgo regional respecto a este tema en la primera región donde se ha conformado esta mesa. Por su lado, el director regional del Instituto Nacional de Estadística Cine, Manuel Vivar, indicó que se trata de una etapa fundamental para poder facilitar la realización del censo y para poder estructurar un reporte sobre las dificultades que podrían suscitarse a nivel regional el día en que se desarrolle esta actividad. Lo que se hace en el presenso es identificar a todas las viviendas, a todas las viviendas particularmente de esta región, y una vez identificadas todas las viviendas y los hogares y las personas, eso nos permite identificar la carga de trabajo que nosotros vamos a necesitar para el censo respectivo. Con eso efectivamente nosotros identificamos cuántas personas necesitamos, cuántos vehículos necesitamos, cuánto tiempo de desplazamiento nos vamos a tomar para llegar a cada uno de los lugares de la región. Esa es la importancia un poco de hacer un buen presenso. Cabe recordar que durante el gobierno anterior se realizó un censo, pero sus resultados no fueron validados tras detectarse graves anomalías en su aplicación. Por tal razón, este gobierno espera que el censo de 2017 cuente con la masiva colaboración ciudadana, ya que uno de los principales desafíos es recuperar la confianza de la gente y demostrar que este sí será un censo como corresponde hacerlo. Cinco horas de viaje y más de 2.500 metros de altura que valen la pena recorrer. El volcán Villarrica estuvo cerrado por más de nueve meses por la erupción, pero hoy reabre su circuito para recibir a miles de visitantes. ¿Cómo es la experiencia de subir uno de los volcanes más activos de Sudamérica? Nos cuenta Gustavo Peña, de Universidad Autónoma Televisión. El volcán Villarrica es hoy por hoy uno de los volcanes más activos de Sudamérica y tras la erupción del pasado 3 de marzo, permaneció nueve meses cerrado a las ascensiones. Es por ello que la subida que haremos hoy marca el inicio de la temporada de verano 2016 en la comuna de Pucón. Son las 8.30 de la mañana y un grupo de 15 personas comenzamos el ascenso. Guía 2 por Don Sergio con más de 40 años de experiencia como guía de montaña. Inicio duro, acompañados de un sol implacable. Las piedras y el material volcánico a lo largo de la ruta se hacían notar en cada paso que dábamos. Tras cerca de 30 minutos de caminata, por fin llegamos a los dominios de la nieve. Aquí el manto blanco comienza a cubrir el rucapillán, el cual nos acompañará durante todo el recorrido, lo que conlleva tomar otro tipo de precauciones. Desde ahora nosotros comenzamos a caminar en la nieve. La idea es que vamos a continuar siempre por las pisadas que ya nosotros hemos hecho previamente. Esto que tenemos acá es un piolet, es nuestro mejor amigo en la montaña. Así continuamos la subida donde ya un grupo de avanzada se destaca. Aunque ya arriba no éramos los únicos, turistas de todo el mundo intentaban llegar al cráter de este macizo andino. Así nos encontramos con esta pareja de brasileños. Cuéntame cómo está el estado físico hasta este minuto en el volcán Villarrica. Ah, bien cansado. Bien cansado. Voy a sentar, pero yo no sé. Todo el ánimo, todo el ánimo. Todo el ánimo. Pensamiento positivo. Voy a conseguir. Bueno, la esperanza es lo último que se pierde y así nos dejamos descansando, mientras nosotros continuamos nuestra travesía, a lo que será nuestra primera parada de descanso. Es así como el Villarrica nos sorprende con imágenes como estas. Un paisaje que sin duda maravilla. De aquí en más, solo cinco continuaremos el ascenso. Un tramo que exige físico y mente. Trayecto final que se torna el más exigente de esta ruta. Llegamos ya a la mitad del trayecto hacia el cráter del volcán. Lamentablemente vamos a tener que seguir solos. Nos van a acompañar si llevamos todos los equipos, cámaras, para poder lograr imágenes en la cima del volcán Villarrica. Y bueno, veamos cuánto nos queda. Aunque aparentemente queda poco, la verdad son cerca de dos horas y media lo que nos queda para llegar a lo que ustedes ven ahí en imágenes. El lugar denominado La Pingüinera marca el ataque final al cráter del volcán. Aquí las piernas comienzan a manifestar cansancio tras cinco horas de caminata. Finalmente logramos hacer cumbre en lo que es uno de los primeros ascensos a este volcán en lo que va del año. Un grupo reducido respecto al que comenzó la travesía, pero que se queda con la satisfacción de decir, misión cumplida. Sentir esta brisa es impagable. Se lo recomiendo a todos los que tengan la posibilidad de hacerlo. Vale la pena el esfuerzo, ¿no? Vale la pena el esfuerzo, sí. Eso sí, creo que hay que prepararse previo, un poco antes. Y con la bandera mapuche en mano y al sonido de la trutruca, dimos por finalizado esta extenuante caminata en uno de los volcanes más activos de Sudamérica. Las ISAPRES, los prestadores públicos y los prestadores privados de salud han recibido un total de 206 sanciones durante el periodo que va entre enero y noviembre de este año por parte de la Superintendencia de Salud. El valor total de estas multas asciende a casi 90 millones de pesos y representan 41% más que el año pasado. El informe es de Holbeck Televisión. La Superintendencia de Salud de Atacama informó que en el periodo enero-noviembre de este año se cruzaron multas a ISAPRES por un monto de 3.400 unidades de fomento. Además, se realizaron amonestaciones a prestadores públicos tras encontrar en las fiscalizaciones que no habrían respetado las obligaciones con sus usuarios. El agente regional de la Superintendencia de Salud de Atacama, Gustavo Rojas, explicó las sanciones. Hemos encontrado, por ejemplo, que en una de ellas existía en el manual que ellos utilizan una discriminación a priori para las personas que tienen cierta edad hacia arriba. Es decir, antes siquiera de ser evaluado, ya se les negaba la posibilidad de incorporarse a la ISAPRES. Por otro lado, se detectaron también documentos firmados en blanco por los afiliados. En ese sentido, los afiliados iban a consultar o iban a firmar un contrato, pero no estaban llenados ningún dato que permitiera tomar conocimiento de los afiliados qué es lo que estaban contratando y cuánto es el valor. En este 2015, como país, se han cursado un total de 206 sanciones a las ISAPRES y prestadores públicos y privados de salud, un 41% más que las aplicadas a igual periodo del 2014. Las ISAPRES que fueron multadas en la región de Atacama es la ISAPRES de Banmedica y la ISAPRES de Colmena Golden Cross. Ahora, con respecto a los prestadores, nosotros cursamos una multa al prestador privado que existe en la región, ya que alcanzó las 300 UF por reiterados incumplimientos con respecto a lo que es la notificación GES. Los prestadores públicos y privados que fueron amonestados por la superintendencia de salud se encuentran los hospitales de Diego de Almagro, Chañaral, Huasco y Vallenar, además de CEDIMED. La que recibió multa fue la clínica Atacama, según lo indicado por Rojas. Además, la entidad recordó que durante este año a más de 12.000 usuarios en la región se les deben devolver los excesos de las ISAPRES. Y esta es una buena noticia para los estudiantes y trabajadores. El 2016 tendrá más feriados largos que este año. Comenzando por el año nuevo, la mayoría de los festivos cae en día viernes o lunes, lo que va a permitir que muchos puedan tener tres días de descanso. La mala noticia es que el 18 de septiembre va a ser un día domingo, al igual que la Navidad. Con esta información nos vamos a la pausa y ya regresamos a Portavoz Noticias. Digamos, alto a los incendios forestales. No hagas fuego en lugares no habilitados. En el verano, evita las quemas controladas. Mantén alrededor de tu casa limpios de ramas y pasto seco. Frente a una amenaza de incendio, avise inmediatamente a CONAF, bomberos, PDI o a carabineros de Chile. De ti depende prevenirlos. Digamos, alto a los incendios forestales. Infórmate más en www.altoincendios.cl Todos por Chile. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. En esta escuela nadie te va a recibir con una fiesta mechona. Para ingresar se necesita más que un buen puntaje, más que entrega, más que vocación. ¿Acaso no entran los mejores y ya te puedes imaginar quiénes son los que egresan? Porque si esta escuela fuese para todos, no sería para ti. Postula a la Escuela de Oficiales de Carabineros de Chile y conviértete en el oficial que Chile merece. ¡Fuego! 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 ¡Fuego!